El Hijo de Gutiérrez No, no puede ser Pero si es un inútil el Hijo de Gutiérrez No sabe sumar, no sabe restar, no sabe hacer nada Usted lo conoce también Salió de la universidad ayer ¡Qué empresa generosa! ¡El Hijo de Gutiérrez no se puede creer! ¿Café era? Café, ¿no? Gracias Bien, Gutiérrez, ya era hora, la verdad Asegurá tu auto en la caja y maneja tranquilo Te damos la bienvenida con un 15% de descuento por 6 meses Lo nuestro es un compromiso Porque ahora vamos al momento La Caja El momento La Caja de la Semana Nos va a presentar al jugador que se le vino el mundo abajo Y si a vos no querés que te pase lo mismo Que a este jugador que te vamos a mostrar Que es el arquero de la Real Sociedad Podés asegurarte en la caja Antes del 31 de Agosto Con un 15% de descuento por 6 meses Al jugador que se le vino el mundo abajo esta semana Es el arquero Claudio Bravo Mira Se te vino el mundo abajo Que no te pase con el seguro de tu auto Asegurá la caja antes del 31 de Agosto Y te damos la bienvenida con un 15% de descuento por 6 meses La Caja Lo nuestro es un compromiso Permiso En el primero erró un gol increíble Imposible Y se le vino el mundo abajo Hay un jugador que esta semana se le vino el mundo abajo Ese es Gigliotti El jugador de Boca Se le vino todo el mundo La galaxia entera Después de patear el penal Y ahora vamos al momento la caja de la semana Que nos presenta el jugador al que se le vino el mundo abajo como a Berlian Bueno pero hoy vamos a inaugurar la jugada la caja Algo así como un blooper Tal vez puede encasillarse en esa categoría Porque cuando se te viene el mundo abajo Hay gente preparada que tiene la caja Mira Yo es Coco Se le vino el mundo abajo Se le sionó por tercera vez en el torneo Para que a vos no te pase lo mismo con tu auto Aseguralo en la caja Al mejor precio Cuando pasó esto dijimos Este es el momento a la caja El arquero de Banfield que salió a buscar la pelota Lo vimos recién Y fue anticipado por Niel Y se le vino el mundo abajo Para que a vos no te pase lo mismo con tu auto Aseguralo en la caja Al mejor precio Para cerrarle vamos a dar la bienvenida a un auspiciante aquí en Tiempo Deportivo Una publicidad curiosa Que últimamente ha ganado la pantalla en los medios nacionales de la caja de ahorro Es una publicidad realmente muy llamativa Bueno Y que tiene que ver con un protagonista de nuestro fútbol Veíamos el partido de Germinal Hubo un gol Que falló Bruno Nasta Un regalo del arquero Iturburo Que realmente Cerró Un gol imposible Se le vino el mundo abajo Así que para que a vos no te pase con tu auto Aseguralo en la caja Al mejor precio Y vio la tarjeta roja Y dejó a su equipo Se le vino el mundo abajo Al pobre Raúl Lamea C riot Finir el diga, ástar báv Unaðs máll Eldi sár Mendzon Saman í stagurinn riis Cloud Chi Billiais sig minnist jöð þín Y tú me da, que nunca me da, 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 me da